¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento de Baracaldo? Básicamente, bajar los presupuestos hasta casi un 4%, afectando a áreas tan importantes en este momento como empleo y asuntos sociales. Y no solo eso, sino que además, para más INRI, de nuevo, el equipo municipal, el equipo de gobierno, incrementan hasta un 3% los presupuestos para los sueldos de concejales, alcaldesa y cargos de confianza. Por eso hoy, de nuevo, estamos aquí desnudos, frente a los recortes y frente a la pobreza.